En 3, 2, 1, tiempo Me hablas de Valencia porque doy la talla Porque soy Dani Parejo anotando en el Mestalla Yo, yo vengo a ganarte, a matarte en la batalla Por eso tú eres el Nino Tillo, la mecha de falla Esto es lo que pasa, que traigo rimas sucias Algo diferente, verdad, de limpias ensucias Sabes que pasa que te acomplejo y te dejo seco Tanto que parezco el puente en el río Turia Claro que yo también a ti te acomplejo Acabas muerto en un par de tiros a los bar Ejo, he jodido todo tu entrecejo He entrado dentro de tu ritmo y le he dado complejos Es más, te follan en una orgía Tanto Nacho que te mando como un Nino Te cabe un Nino dentro de tu culotilla Tanto que si te meto no, ni notas la... Pero hay temática y no la has entendido Estate atento, tu turno me lo he comido Si, si Yo soy el Valencia del Marcelino Al pan pan, al vino, vino, te he bebido Ejo, ejo, más negro, yo entro y lo conecto Vas a ver como al fin y al cabo yo si soy el más cabrón Yo soy como los ultras del puto Valencia Porque he venido aquí para hacerte una agresión Para hacerme una agresión Eres odiado en Valencia como el cabrón de Arrejón Así se rapea con tu jodido patrón No con tu ritmo ni con tu jodida entonización Claro que si, eres el cabrón de las fallas Porque la falla si entro yo en el patrón Es más, decir que es como una indignación Tenerte enfrente y ver que no das la talla a mi improvisación Yo no doy la talla, la doy a mi corazón Tú eres como Wiza, siempre ganas la ovación Hasta que dan cuenta que fuera provocas una ovación Esa es la diferencia entre parar y marcar gol Te he partido dentro de esta plaza A continuación te explico lo que pasa Que yo me estripo el corazón y vemos que arde Porque al lado de él un muñeco de fallas tan solo es brasas Es parar y marcar, claro campeón Yo te lo explico en un patrón Sería yo darle a las instrumentales La marca, la base y cañizares, la paro yo Es como decirte que nadie lo sigue Es como coger esta base de mierda y darle un libre Disparar a su calibre y darte cuenta que no ha sido ni siquiera tu ligue ¿Tienes poquete? ¿Tienes poquete? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Compárate ¡Sembolado! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se los lleva a Nacho! ¡Aplauso para mí! Gracias.